Durante la mesa extraordinaria realizada con representantes de las sedes regionales de Univalle, la gobernadora del Valle y el rector hicieron un llamado a la comunidad universitaria a no parar de actividades en apoyo al actual Parque Nacional porque esto pudiera provocar la pérdida del semestre. Nosotros estamos de acuerdo con la protesta, estamos de acuerdo con que ellos salgan a decir lo que no quieren o lo que ellos esperan del gobierno. Eso está bien, es completamente democrático, es justo, sus reivindicaciones sociales, pero lo que no queremos es que se pierda el semestre. No nos alcanzan los tiempos para la recuperación del calendario académico. Yo quiero ser muy explícito en que la rectoría ni el Consejo Superior en ningún momento van a tomar decisiones tales como cancelar el semestre. Si paralelamente a las protestas continúa el calendario académico, no habrá traumatismos. Tenemos un tema muy complejo con los contratistas, con los profesores de obra cátedra, o con los contratistas de prestación de servicios, cuya base de contratación es que haya normalidad, que la universidad esté abierta y que se pueda certificar que desempeñe en su función. Pueden hacer cualquier otro tipo de actividad, tener asamblea permanente, salir a las marchas, pero no que haya un paro indefinido porque eso va a conllevar a perder el semestre. Gobernadora y rector hicieron cuentas para que no se pierda el semestre, sin que esto signifique renunciar al derecho a la protesta. Un semestre en la Universidad del Valle tiene 19 semanas, 16 de clases y 3 semanas para preparar los exámenes y la parte de validación y notas, y cada semestre tiene un trabajo previo, anterior y posterior, que da un total de 22 semanas. De tal manera que meter 3 semestres en un año es muy difícil. Gobernadora y rector harán una reunión similar este jueves con la sede de la Universidad del Valle en Cali y saludaron en el inicio de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro en busca de construir una agenda de posibles salidas al paro nacional.